¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Hello! Y yo soy el Fangor y también estoy aquí presente. Y está, puedo confirmarlo, pese a que no estoy con él ni él está conmigo, pero yo os confirmo, está. Sí, no es una grabación que estamos... Bueno, sí que es una grabación, da igual. Bueno, vamos a seguir con el Last Door. Temporada 2. ¿Dos? Temporada 2. Temporada 2. Temporada puerta. ¡Ay, es verdad, que estábamos en la playa! ¡Ah, es verdad! Con la cabeza y el espejo. ¡Ah, es verdad, es verdad! Mientras editaba, y ahora me he olvidado, lo quería comentar, creo que en algún momento nos hablaron de algo de otra dimensión. Es que no me acuerdo. Sé que en algún momento nos comentaron algo y fue como... ¡Ah, se referían a lo del espejo este! Pero no me acuerdo lo que era. Así que no lo he comentado. Gracias por avisarnos a todos los demás, pero yo tampoco. A ver, ¿qué es esto? El atao. Grises menires asoman en la distancia. Su vieja apariencia es inquietante. La nueva es normal. Sí. Un menir, sí. Un menir. ¿Por qué está saliendo como una peluca muy mal peinada de ese atao? Vale, sí. O sea, el símbolo de un escáner de estos de corazón y lo que parece... ¿Un caballito de mar particularmente delgado? Sí, o un gusano, o... Pero hombre, un gusano, ¿no? Como explicas, eso es lo que le está pasando en la cabeza. Bueno, hay series sobre gusanos monstruos que te convierten en vampiro y cosas por el estilo. Entiendo. Hay dos símbolos grabados en la piedra de la estatua. Pues ya está, pues ahí están los símbolos. ¿Igual los puedo grabar con el cartel? Ah, sí, claro. Esto me recuerda, blablabla, realizar copias de las placas de las iglesias. Y tienes que ponerle la cera que se le cayó... Sí. Eso es trozo de máscara, no cera. Ah, decía yo. Sí, ahora froto la mandíbula de cera por encima... Sí, tengo una copia perfecta de los símbolos impresos en el cartel. Yo creo más perfecta de lo que debería, considerando las herramientas que has usado, pero bueno, da igual. Todo correcto, todo correcto. No ponemos ningún tipo de pega ni duda. Sí, a ver qué opina de esto. Ha surgido un árbol desde el interior de la taúd, abriéndolo a su paso. Dentro de este hay una escultura de un cadáver a tamaño real. La cabeza de la estatua ha estallado debido al repentino brote del árbol. O sea, ¿el árbol sale de la estatua o de debajo de la estatua? Sí, sí, sí. ¿Tendrá alguna relación con el árbol ese que Jota usa un violín o algo por el estilo, como sustituto de un corazón? No me acuerdo exactamente cómo fue la cosa. Yo tampoco me acuerdo mucho. A este árbol le gusta mucho este menir específico. Estas estatuas casi parecen hijas de los menires que adornan el horizonte. En cualquier caso están menos desgastadas por la exposición a los elementos. Claro, porque cuando yo veo un menir más nuevo que otro menir, lo que pienso automáticamente es han follado. Han follado y han tenido un menirito. Claramente. Es que no hay otra explicación posible. Elf, deja de pensar en sexo de menires. Una estatua de gran tamaño se levanta entre otras cuatro. Bajo la capucha muestra una sonrisa malvada. Ahora sí vemos debajo de las capuchas de las estatuas. Vale. ¿Dónde está esa sonrisa? Ah, vale. Ahora vemos las cuatro estatuas estas. Estas estatuas, las hijas de los menires, bla, bla, bla. Muy bien. Ah, pero ¿son estatuas humanoides con forma de capucha? ¿Por qué son hijas de los menires? No sé para estén en nada. Vistas de espaldas o Bélix las cogía. Ay, espera. Bueno, pues nada. Esto no se parece un poco a lo del manicomio. No, igual no. Yo creo que no sé por qué se ha acercado con tanta facilidad. Igual es eso en la música. ¿Qué es eso? Hombre, pues si miramos, si consideramos que lo del fondo, el pintado en la pared es una diana, es la zona de práctica de tiro más, la gente más inútil que he visto yo jamás. Porque le han dado a todo, menos a la diana. Veo formas que aparecen tras la sombra. No puedo apartar la vista. Debo mirar. ¿Ves? Ah, o sea, igual que otras cosas que veía cosas a través de las cosas y mierdas de estas. Oye, ¿tú crees que es...? Ah. Pues a morirse. ¿Tú crees que es una persona con las piernas y los bracitos muy largos? ¿O es una persona atada a cuerdas vario? Pues es posible. Amarillo, ¿yo, por ejemplo? Venga. Se llama Wright, profesor Wright. ¿Wright? Sí, he tenido la ocasión, no hace mucho de conocer a uno de sus discípulos, un terapeuta. Me dejo la expresión de que los métodos de ese Wright están más cerca de los míos que de los tuyos. No negaré que es un excéntrico, pero creo que su tesis puede ser cierta. Si lo fuese, habríamos encontrado una manera de alcanzar el umbral evitando la mirada del custodio. Un atajo, se podría decir. No me he enterado de nada de lo que has dicho, lo que has dicho. Repite, repite. He dicho que cuando vamos a cruzar el velo hay un pájaro que te mira. Pues vamos a encontrar un camino por el que el pájaro no te ve. Y lo llamo atajo. Por llamarlo algo. ¿Y por qué no lo has dicho así desde el principio? Porque soy un snob de mierda. Esperante. ¿No lo notas en mi voz? Un poco. El problema está en el método. Tiene ciertos requisitos inusuales. Y necesita... Necesitamos a un sujeto de gran sensibilidad que conozca bien los peligros que entraña la puerta en mayúscula. No soy capaz de pronunciar las mayúsculas, así que tengo que decir. O sea... Ah, mira, ha vuelto a aparecer un espejito. Espera, no vayas para ir a ver. No, que quería verme. Ah, vale, si querías verte, sí lo entiendo. Estoy medio queriendo entender que el juego nos está diciendo que básicamente tanto el suicida como Burrito McFrijol como la cuarta persona posiblemente decidieron liar a Jota de mala manera para ver si de esa manera podían encontrar un atajo para el velo. Y cuando no pudieron liar a Jota, liaron al terapeuta. Pero me la suda un poquito bastante porque ahora solo estoy aquí para ver cómo V se va liando por todas las escenas y por todas las pantallas y se va desmayando en cada esquina a veces que se encuentra algo que se mueve. Así que te voy a dejar a ti lo del lore. Bueno, pues mucha fe tienes tú. Es que me he dado cuenta luego que igual hay una inscripción abajo. ¡Ah! Mirar la verdad propia está prohibido. La verdad propia. Si la serpiente y el pájaro llegaran a encontrarse la locura tomaría forma inhumana. Hombre, claro, eso no es serpiente y un pájaro, no son humanos. Bueno, de hecho, si llegan a encontrarse sería la suma de una serpiente y un pájaro. En plan, un ser pájaro. No, no creo que fuera. En esto no tengo nada que ver fuera. Bueno, igual es el pájaro peor dibujado de la historia. El lore a mí también me está pasando un poco por encima a lo drag, sinceramente. Yo estoy un poco también... Porque el tema está en que aquí, ahora mismo, no estamos haciendo nada como personaje. Estamos perdidos en un sitio, estamos avanzando por algo que es un pasillo hasta que haya una puerta, tenemos que echarla un poco atrás hasta encontrar una llave y luego volver y abrir esa puerta. Y infodam tras infodam que todo es súper confuso. A mí es que lo que me preocupa es que no somos J. ¿Sabes? Somos otra persona que no es J, que no tiene nada que ver con J, que esta gente no conoce nada, es como si la historia fuera la historia de J y una vez que J entra en el velo, de pronto se cuela un espontáneo de esta gente que sale en pelotas al campo, ¿sabes? Sí. Y... El peleo lo saca todo el rato. Sí, sí, efectivamente. Es que es coherente. Es coherente. Tienes tu razón. Sí, a mí es lo que... Es que no tengo nada porque el frijoles... Estaba comentando algo de un terapeuta, no sé si se refería a V, se refería a K, o se refería a otra persona. Honestamente, si han liado de esta manera a J, solo con la ilusión de liar a V, me parece ya como un triple retorcimiento absolutamente innecesario. El tema está en que yo creo que lo de que querían liar a J, sí. Lo de que V esté haciendo todo esto, no sé yo si está en los planes de nadie. Yo creo que V está paseando y se está metiendo donde no toca. Porque nadie la ha invitado aquí. Nadie la ha invitado. O sea, está andando por ahí, de repente viene un monstruo y de repente está en otro sitio. Sí. O sea, a J no paraban de perseguirle todo el rato. En plan, toma esta nota, ven pa' aquí, ven pa' allá, ve a la mansión esta, ve a no sé cuántos. Oye, de aquí venimos, ¿no? Es verdad, aquí es donde estaba el niño. Oye, como forma de abrir atajos, esta me parece curiosa. ¡Ah! Sí, es... El árbol que hemos plantado se cargó la estatua al otro lado. Entiendo. Claro, supongo que si no lo hubiéramos plantado, estaría solo el ataúd, pero no el árbol. Pero no hemos cogido nada de ese ataúd. Vuelve al ataúd que igual había llegado a un cacho de piedra o algo así. Sí, lo que estaba pensando es que igual la inscripción no se veía si el ataúd estaba cerrado, pero se me hace un poco raro. Claro, como no lo podemos comprobar, pues... Claro. Es curioso que está más iluminado en el reflejo. Ah, coño, una nota. Esa nota en la mesa. Una partitura olvidada en el cupitre. Pues es mía. Algo no encaja en esta partitura. Pues que está al revés. Mira la trasluz. ¿Podés mirarla trasluz? No. Las ventanas están tapadas con tablones, pero ¿con qué propósito? No hay suficientes tablones para siquiera evitar que pase la luz. Hombre, pero... Para que no pase un bicho lo bastante grande como para... Bueno, da igual. ¿Cuántas pelis de zombis has visto? Estaba mirando que igual si íbamos al otro lado del espejo, se giraba la partitura. Esto quiere decir que los símbolos los hemos copiado al revés. Sí. Míralos, míralos. A ver. Mirado al revés es un gusano con cara rara al revés. Pues es una S. Esto no es una S. Esto es lo contrario a una S. Es un 2. Lo contrario a una S. Y el otro, una M. Igual pones Sam. Pues igual pones Sam. Sam Sagar. Y Valentín. A ver. Efectivamente. En la piedra de la estatua. O sea, con el ataúd cerrado, esto no se veía. Entiendo todo. Vale, ahora tenemos una partitura. Teníamos un piano. ¿Teníamos un piano? Bueno, no lo teníamos, pero existía uno. Sí, sí, sí. Era... Este... Ah, no, que al final entramos en la cueva y nos fuimos. Terminamos aquí el capítulo sin llegar a explorar la cueva. Es verdad. Un piano de cola. Al teclado le faltan casi todas las teclas. Mejor, más fácil de tocar. Todas las que tiene el otro piano, quizá. Parece una pieza del teclado. Pues yo en que ya... Vale. Ahora a esta le faltan más piezas todavía. Pues nos vamos al otro piano. Y ponerle... Bueno. Con este solo tenemos una. A este le faltan todas las piezas. A lo que le faltaba, una. Ah, tiene sentido. Tiene sentido. V no sabe correr. V no sabe muchas cosas. La tecla encaja perfectamente. Es un piano. Magnífico, incluso. Ahora la tecla está completa. Aunque recuerdo algunas lecciones de cuando era joven. Necesitaría una partitura para poder tocar. Bien. Ponla. ¿Y ahora qué? ¿Qué excusa me vas a poner? Es una melodía sencilla. Creo que sabré tocarla. Está al revés. V. Está al revés. No, esperarás que yo sepa tocar el piano V. Ah, vale. Esta es mi... Hostia. Vale, fa. Fa. A ver, esto es al revés. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Espera. Espera, espera. La que está movida, ¿qué tecla dice que es? Salir. Ah, vale. Bien. Entonces. Mi, fa, sol, la, si, do. Esta. Do, i, la derecha. Re. Ah, qué bien. Oye, qué bien viene que sepas música. Tener conocimiento de música. Esta melodía es la misma que estudié en la Mansión Bright. Pero sonando al otro lugar. Tienes conocimiento musical y de navegación. Son los conocimientos que aportas a estos Let's Plays. La Mansión Bright era la del señor Ricachón que nos abandonó en un lago. O era otra. Sí. No lo sé. Igual era la del señor que se suicidó. Igual. Es que si no les ponemos nombre gracioso no me acuerdo de ellos. Está sonando música. Nos vamos y a ver qué ha pasado. Pero está súper bien. Está súper bien lo de tu conocimiento musical. Porque yo habría pasado seis horas contando qué nota es re. Porque de que el do se ponía debajo de la partitura y el re justo encima del do, me acuerdo. Pero del resto no, ¿eh? Del resto no. Es por el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, 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 no, no, sí. Entiendo que para ti que tienes conocimiento musical tiene sentido. Mis profesores de Solfeo se acaban de suicidar un poco, creo. En realidad ya me dieron por perdido mientras estaba estudiando, así que realmente no les sorprendería. ¿De dónde viene la música? Igual viene del otro... ¿Igual del otro piano? Sí, estaba pensando ahora. También digo que esta melodía no es la que hemos puesto, ¿eh? Esta tiene bastantes más notas. Y para empezar, la... O sea, toda la melodía es distinta, que aquí hay distancia, distinto tipo de nota. Mientras que en la partitura era... Siempre con la misma cadencia, es que no es lo mismo. Es maravilloso, ¿usas palabras como cadencia? Pues sí que es muy blasfemoso, ¿eh? Una forma terrible se halla donde antes estaba el piano. Parece que se mueve con hilos, como una marioneta monstruosa. Bueno, pues... ¿Y la música ha parado por algún motivo? Es que, te juro, este capítulo es todo. V, solucionando puzzles y viendo cosas a través de cosas. Pero V podría ser un muñeco amorfo y ya está. Es que no es nada. Podría ser cualquiera. V no está teniendo ninguna agencia aquí. Es nuestra vieja clase, pero esa sombra... ¿Quién? Ahora, ¿quién es? ¿Dónde estamos? Estamos en la clase de antes, pero ¿quién está en la puerta? ¿Quién es esa persona? Esto es un canal de YouTube, ¿verdad? ¿Cómo qué? Estábamos haciendo un canal de YouTube, ¿no? Sí. Un Let's Play. Sí. Vale. Es que me he perdido mucho y he decidido volver al principio. A ver, creo que este J no es. No. Un pelo demasiado oscuro y morenazo para ser J. McFrijol no porque es rubio. El Suicida. El Suicida o el Cuarto, no sé. Creo que el Suicida tenía barba, pero bueno, igual se afectó. A ver, este es el niño que hemos visto antes. Esto no es posible. Esas formas al otro lado, esa luz... Sí, es que encima le podrían cambiar el color. Estamos viendo a V viendo algo a través de algo. Que le enseña una escena de alguien viendo algo a través de algo. No sé, pero se ha sacado el pene. Eso es algo muy V de hacer. Mis dedos. No. No te acerques. Son mis dedos. Solo tengo diez. Mi mano. De esas solo tengo dos. No te acerques. Hostia. Bueno, el grito se ha convertido en un gruñido. Y ahora cosas se oyen de fondo. ¿Cosas qué cosas? No sé. O sea, ahora mismo nada. ¿Las cabeles? No. A ver, ¿dónde estamos ahora? Ah, bien, fantástico. Oye, los árboles antes hacían la sombra así. No me acuerdo. Me gusta mucho cómo entra toda la interfaz del juego como si esto fuera un PowerPoint de hace diez años. Ah, ya con el suelo. Al lado de dónde estaba la persona en máscara. Otro trozo de máscara. Es un fragmento de una máscara rota. Que sí, que sí. Lo mismo de antes. Pónelos. Lo puedes juntar, ¿eh? Todavía falta una de las piezas. Bueno, pues aquí tenemos a un señor y tenemos un pie con el que podemos conseguir un trozo de máscara. ¿No? ¿Nada? ¿No te interesa? No, pues nada. A ver, tenemos... Es que no sé, no sé para qué. Bueno, vamos a pasear por todas partes a ver qué ha cambiado de forma aleatoria. Vale. A ver, aquí seguimos en... No, en... Firelinker's Ride. Si fuera el desarrollador de este juego y nos viera a jugar, me estaría tirando de los pelos hasta quedarme calva. ¿Por qué? Porque somos tontos o... Por la profunda falta de entendimiento que estamos teniendo sobre un guión que yo entiendo que se currarían muchísimo. Pero estamos aquí en plan de... Pero... Oiga. Oiga, señor. No me estoy enterando de nada. ¿Puede, por favor... Puede, por favor, detallarme el terror primordial? Darme unos pointers. Una explicación. ¿Para qué? Ya nos lo explicará el resumen del capítulo siguiente. Eso es verdad. El problema lo tendremos con el último capítulo, que no habrá resumen después y estaremos en plan, bueno, que alguien nos explique qué acaba de ocurrir. Es cierto. Es cierto. Tendremos que ir a Wikipedia en plan, señora Wikipedia, ¿puede usted, por favor, explicarnos lo que está pasando? No sería la primera vez que ocurre eso después de un juego. Creo que con el Obradín también lo hicimos, ¿no? Lo de ir a Wikipedia después en plan, oye, Wikipedia, explícanos cosas. No, con Obradín... No específicamente que no entendiéramos nada, sino que nos habíamos perdido algunas cosas. Ah, puede ser. Con el control sí que lo hicimos, con el control seguro. A ver, esto no ha cambiado... Mira el cuadro otra vez, porque era muy sospechoso. Sí. Celueta que representa una cabeza de forma extraña, ¿no? Es que, claro, si tú lo dices, es que yo me lo creo. No tenemos un objetivo... A ver, esto ya... Ah, es verdad, aquí estaba la señora que se la suda todo bien. Sí, y que vimos a través de ella y vimos la escena de otra cosa. No podemos ver a través de la sombra del lince, ¿no? Bueno... Oye, esto estaba roto antes. Creo que no. La escalería está destrozada. De hecho, conseguimos la llave, pero... ¿Qué vimos aquí arriba? Cuatro personas alrededor del multo, puede ser. ¿Cuatro personas alrededor de qué? Del muerto, del suicida. Ah, lo de la escena de los focos que iban cambiando. Creo que sí. Si no, porfa, comentarios nos podéis decir que vimos, porque no nos acordamos. Aquí, claro, aparece un gato muerto y va a aparecer otra cosa, ¿no? Sigue ahí el gato. Un gato muerto vestido de payaso. ¡Vámonos! Eso está que detrás de la jaula parece que hay como una abertura, pero no parece que vaya a ninguna parte. Pues nada, pues nos vamos. Nos falta un trozo de máscara. Eso significa que hay que hacer algo de forma aleatoria para que uno de esos señores muere y nos deja un trozo de máscara. ¿Pero qué? ¿Algo con la inscripción esta que hemos cogido? Algo tiene que ser, pero a mí no se me ocurre dónde ponerla. Una jaula está vacía. Lo raro es que nos hemos quedado la mandíbula, así que igual hay que frotar encima de otra cosa, con lo cual saldrá un símbolo nuevo o algo por el estilo. Sí, tiene sentido. Combinar dos símbolos, dices. Sí. Pues, ok. Pues mira, menos mal que se te ha ocurrido. De hecho, igual hay que combinar más, ¿eh? Porque hay un marco con extraños símbolos tallados en el ladrillo que estaba oculto bajo las rocas. Rocas que se han movido de forma mágica y misteriosa. Podrían haber no estado las rocas y podríamos haber cogido esto hace un rato. Sujetar el póster sobre la piedra. Y ahora me voy sin hacer esto. Y ahora froto la mandíbula de cera por encima. Vale, pues sí, falta otro símbolo. Nice. Ah, estamos aprendiendo. Vale, entonces es tridente sobre el que se ha posado un pollito, antena de tele. ¿Montaña? Electrocardiograma. También. ¿Y lo último era caballito de mar? ¿O qué habías dicho tú que era? Yo había dicho serpiente o gusano vampiro, pero... Gusano vampiro me gusta. Lamprea, posiblemente. Eso. Y tenemos una copia perfecta de los símbolos impresos en el cartel. Pues habrá que buscar otra inscripción. El charco de sangre... ¡No! Es que tú también, de verdad, ¿eh? El disco ha dejado de girar y además parece que no va a volver a funcionar. Nos ha hecho lo que le damos a llamar una llave del Zelda. Sí. Si todavía no sabemos cómo había funcionado la primera vez. Un disco de pizarra. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me suena que cuando encontramos el disco de pizarra en el Last Door 1, ya dijimos ¿Qué coño es un disco de pizarra? Y fuimos a mirar a Wikipedia y en Wikipedia descubrimos que es como un vinilo, pero pesando más. Sí. Pero creo que ese también tenía un agujero en medio. En plan, pixelado, pero lo tenía. Pero igual lo estoy recordando mal. Vale. ¿Nos suena a algún sitio que dijéramos, esto es raro, quizá más adelante cambia? A mí no. Bueno, pues vamos a ver. Pues el montón de rocas era en plan, aquí va a haber algo. Sí. Uy, ya no hay espejo. Curioso. Sí. Ni cueva. Más curioso. Bueno, menos cosas que revisitar. Igual lo hacen por eso, para que no te reyes la cabeza. No, este ejercicio ya lo he tenido. O sea, no. Bueno, que igual ha cambiado en la ejercicio. O sea, no. Vale. Cuidado por... No. No me gusta este árbol. Ya lo habíamos mirado. Sí. Esto está enterrado y ya está. Vale. ¿Dónde encontrar otra inscripción? Ah, sí. Pues vamos aquí dentro, que... Ah, mira, espejo. Un dibujo en forma de ojo en la pizarra. No, no, no. Pues nada, pues vamos al otro mundo. O sea, que todavía no hemos resuelto esta parte. Supongo... Igual podemos volver a la playa. Las cuatro estados estas son sospechosas. A ver, si podemos... Ah. Esta parte del acantilado se ha desmoronado. Abajo las olas rujen donde solía estar la playa. Vale, o sea, la parte de la playa está solucionada, por ahí no haremos nada. Eso está bien. Este... Ese detalle me ha gustado. Lo del... Quitamos este trozo de escenario para que no te moleste, porque sabemos que te va a costar encontrar el último en inscripción. Mola. Sí, es que a mí estás... Lo de lo que sean las cuatro estatuas... La sonrisa malvada es que en el otro no se veía la cara. Correcto. No sé si tendrá algo que ver. ¿La sombra de la estatua en la pared? Sí. No hace nada. A ver, volvamos al otro lado. El ojo del fondo lo has mirado. Sí, lo he mirado y he intentado poner el rastro este, pero no... No, digo en el otro lado. Un gran ojo dibujado. Tal vez se parece a Saturno, con los anillos a su alrededor. Sí. Claro. Me gusta mucho cómo coincide su blanco. Claro, claro. Claro. Saturno. A ver. Aquí no están las estatuas. Aquí hay árboles, pero no parecen estar en la misma posición, así que no creo que las estén sustituyendo. Ajá. Aquí no hay rostro y en el otro hay una sonrisa malvada. Igual esto es flujo. No, sí, el otro lado es el lado malo, el lado oscuro. No puedo romper esto. Claro, es que yo asumo que es algo por aquí, pero... Yo entiendo que es peculiar. O sea, entiendo que no nos han cerrado el espejo por aquí porque no nos van a cerrar hasta que consigamos todos los símbolos. Pero que aquí ya no hay nada más que coger ahora mismo, porque ya lo tenemos todo. Y tenemos que ir, creo, al sitio donde cogimos el papel. De ahí venimos. Venimos de muchos sitios. Sí, pero bueno... O sea, es donde hemos ido cuando hemos comentado lo del desarrollador se estará tirando los pelos. Sí, lo sé, lo sé, pero yo lo miraría... Y espera, ¿por medio de los árboles no puedes pasar ahora? Coño, pues sí. Pues ya está solucionado. Me parecía que había algo raro en los árboles, pero no sabía lo que era y parece que era eso. Pues bueno, pues ya está. Ah, pues volvemos a la dormir. Venga. Tuslip, paloma. Pues venga, ahora tenemos los últimos símbolos. Sujetaré el póster sobre la piedra, pues es una cosita que me da para hacer. ¿Porque un lápiz y una libreta no? Es un señor sin un brazo y sin cabeza y un imperdible abierto. Sí. ¿Un perrillo mirándose la cola? A ver, ¿hay algo más por aquí? Pues sí, bueno, vamos a ver otra vez de algo. Una alta figura se yerga entre los árboles, respirando pesadamente. A estas sí se le ven los ojillos, ¿ves? En su interior veo cosas cerca del umbral, que se acercan más y más. Oye, cosas, id pasando ordenadamente, por favor. Bueno, o son sus ojos o sus gafas cuadradas, que también podrían ser. ¿Por qué? No sé. Sí, gafas de esas con retroiluminación. Ah, tiene sentido, claro. ¿Cómo no lo había pensado? Y yo no las he inventado, pero las inventadas están. ¡Hombre! ¡Los cuatro! O sea, tenemos el rubio, el cabello marrón, el moreno pelo corte y el moreno pelo largo. El de la barba, creo que el que está hablando ahora mismo es el suicida porque tiene barba. Y tú comentaste que el suicida tenía barba. O sea, que el que no conocemos es el de pelo negro, creo. ¿Tiene barba o es el suelo pasando entre su barbilla y su cuello? Ahí ya no te puedo ayudar. Porque si no, los de arriba tienen barba azul. ¡Después de la al Padre Wayne creo que van a cerrar la escuela! ¿El Padre Wayne? El cura que les pinchó drogas. Sí, pero es porque les pasó algo. Anthony, aquello que vimos, ¿qué? Porque el cura le pasó de todísimo, se volvió turbo loco, empezó a no poder ir a clase, le tuvieron que sustituir y le dejaron básicamente encerrado para los restos y cuando llegó Jota y se lo encontró, el señor era un guiñapo de persona. Vale, sí. Mi duda era, lo de que se pegó fuego era en la actualidad, no en el pasado. Fue cuando Jota lo encontró. Diez minutos antes de que Jota lo encontrara. O diez minutos después, una de estas cosas. Sí. Oye, ¿qué no has leído? Sí, sí que lo he hecho hace un rato. Ah, vale, perdón. Ah, el suicida es este, entonces. ¡No sé lo que era! ¿Y qué? Bueno, claro. ¿Y qué hay del diario de tu padre? Claro, es que este es V. Digo, este es Jota. Claro, claro, claro. ¿Leo yo este? Sí, este es tuyo, venga. Son solo mitos, leyendas, supersticiones sin fundamento científico. Claro, no, no, claro. No como, evidentemente, sin fundamento científico, como el primigenio que invocamos anteayer pinchándonos unos chutes. A ver, Majo, larga, empieza a soltar. ¡Canta como un canario! Está bien. Hay muchas leyendas sobre el velo en la mitología antigua. Me he arrepentido, me he arrepentido, Anthony, cállate. Hay muchas variaciones, una para cada cultura, pero todas ellas mencionan algo similar cerca del umbral. Un ser antiguo que duerme en la niebla, protegiendo la puerta de posibles intrusos. Un custodio vengativo al que vamos a tocar la moral porque si vemos un cartel que pone ¡Cuidado, perro peligroso! Vamos a ir allí a ver si nos muerden los cataplines. Pero vamos a ver, Anthony, me cago en la mar. ¿Por qué queremos cruzar el umbral? ¿Qué hay al otro lado del umbral? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay una piscina hecha exclusivamente de gominolas? ¿Y te puedes comer las gominolas mientras nadas en la piscina? ¿Qué hay? No lo sé, lo hacemos por joder. Pero no debéis preocuparos. En cualquier suelo, en cualquier caso, mi suero es un fracaso. Solo vimos un retazo de lo que hay ahí fuera. Nada concluyente. ¡Hombre, visteis algo! Que ya es más de lo que... El puto suero de los putos cojones me cago en la vida ya. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué hay al otro lado? La mejor tarta de chocolate del mundo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es básicamente una habitación llena de cachorritos. Y todos los cachorritos quieren que les acaricien la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta necesidad de cruzar al otro lado? ¿Qué hay? ¡Quiero saber! Creo que cualquier habitación con muchos cachorritos, todos ellos quieren que les acaricien la cabeza. Así que no hace falta ese otro mundo para eso. ¿Me llenas una habitación de cachorritos y lo compruebo? No. Este es tuyo. Oye, ¿y si el suero hubiese funcionado y mi compañero de canal de YouTube no fuera un hijo de...? Oye, ¿cómo te voy a ir a una habitación de cachorros? No sé, esforzándote. No lo sé. Como he dicho, no tengo datos. Espera, este también... Sí, este es mío. ¿Pero qué dicen los mitos? Las historias sostienen que si un intruso se acercara demasiado a la puerta y despertase al oquillo y duerme, le morderían los putos cataplines porque le está estojando la pera al perro guardián. ¡Coño! No es tan difícil. Hay un cartel de... Por aquí no. ¡Coño! No pasas. Por ahí no pasas. El custodio lo perseguiría allí donde fuera para destruirlo. Es un perro de los buenos. ¿Qué pasa? Pues lo que está pasando es que llevamos todo el juego viendo flashbacks al principio... Bueno, flashbacks... Flash. Al principio de los capítulos de gente muriendo de formas muy locas, la señora que se encerró y valló todas las ventanas, pues esto es gente que les pasaron por delante de la cara del perrillo y entonces el perrillo les ha ido a buscar a la realidad para pelárselos. Les están haciendo un destino final, pero sin aviones. Eso es posible. El intruso tendría pocas posibilidades de salvación contra la ira del custodio. Vamos, destino final, sí. Pues lo vamos a seguir intentando. No te he llamado hijo de comaldade. Es que me he sentido muy violentada porque me has quitado la ilusión de llenar una habitación de cachorrito. A mí me gustaría, es que no puedo. Si pudiera lo haría, pero no puedo. Poder es un concepto. Oye, porque los árboles tienen todos como el que hubiera estado gente jugando el paintball. Aquí ya lo... Ah, coño, el símbolo. Ah, putes. Pero al revés. Coño, pues al otro lado no me dejaba mirar esto. Ah, putes, otra vez. Creo que no hay que tocarlos en orden o por el estilo. A ver, pues podemos ir para el... Ah, coño, vale, es un bosque de estos infinitos. Ah, vale, pues hay que encontrar... Pon un momento el cartel. Sí, hazle captura y guárdatelo por ahí para que lo puedas ver. Uf, espera un momento, a ver si estoy haciendo captura, a ver... O apúntatelo en un bloco, me lo apunto yo en un bloco o algo, para no estar todos los datos abriendo esto. He hecho mal la captura. Estoy haciendo captura otra vez. Ah, me estoy saliendo de cosas, ¿no? No. Ah. Espera un momento, espera un momento. Cojo un cuadernillo y me lo apunto. Trabajo de temas de informática, todo va a ir bien. Y eres dibujante. Ahora no sé qué hacer con la captura, un momento. ¿Dónde pongo la captura? Me la como la captura, a ver. Lo hago yo, que voy con dos pantallas. Hazle a tu que vas con dos pantallas. Abrir el pane, hacer copia... Aquí lo tenemos. ¡Contenido de calidad en YouTube! Vale. ¡Contenido de calidad! Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? He perdido la captura. Ah, mire, no. Este ni siquiera es un símbolo que tengamos. No, ni siquiera es un símbolo que tengamos. Vale, pues este símbolo no nos gusta. Como la montaña está al revés, entiendo que está todo al revés y habría que empezar por el imperdible. Supongo que tiene sentido. Por el perrillo mirándose la cola, ¿quieres decir? Sí. Este no es. Ah, pues, ¿y este no está al revés? Pero este sí creo. Este sí está al revés de cómo lo tenemos nosotros. ¿Cuál es el primero de los que tenemos en el papel? A la derecha está el perrito que se mira a la cola. A la izquierda está el árbol con pajarito. Por el estilo no puedo volver atrás. Si no puedes volver atrás. Coge el que está igual. El que es el único que está igual. Lo pongo como si tiramos. Espero que sea por esa dirección y no por la derecha del árbol. A ver, aquí hay otro símbolo. Señor, este lo tenemos, que es el señor que le falta un bracito y una cabeza. Sí, o sea, el palo de arriba no está en la misma dirección, pero espero que eso no sea importante. Igual sí que es importante, porque estamos intentando encontrar los mismos que ya tenemos. Sí, a ver, pasemos un poco más por este bosque. A ver este. Este no lo tenemos. Este no lo tenemos. Seguro, certificado, garantizado. Este no lo tenemos, pero lo tenemos a otra vez. Y no hay ningún otro. No. Entonces sospecho que tendríamos que haber tirado por la N. Pero coge este, cógelo. ¿Cojo la serpiente? Sí. A ver, ¿dónde estoy? Volvemos a estar al principio. Tendríamos que haber ido por la M del revés, Leo. Probemos por... Bueno, a ver, probemos. La M del revés. Creo que está puesto... Ese está puesto como trampa, en plan. Te voy a poner un símbolo que tienes. M del revés. M del revés. Y estamos... En el mismo sitio de antes. Vale. Pero ahora vamos a coger la S del revés. La S del revés es la que hemos cogido antes. Sí. Pues la cogemos otra vez. Sí. Vale. O sea, ahora miramos símbolos que tengamos y estén al revés. Sí. Vale. A ver qué pasa. Sí. Comprueba que siga siendo el mismo y no haya cambiado. Vale, 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 vale. Ya. Pues este, por ahí, venga. Madart. Esto es la excepción. Sí. O sea, espero que no sea importante lo de... Depende de en qué lado del espejo lo hemos conseguido, porque entonces ya será para matarlos. A ver, ¿qué hay en este lado? Este, este es exactamente como lo tenemos. Sí. Este es el último exactamente como lo tenemos. Vale. Por aquí creo que es por donde hemos ido antes. No, espera, 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 no hay más símbolos. No, solo están esos dos. Y los dos están exactamente como los tenemos. Sí. Empecemos por el primero. El primero, que es el primero que tenemos. Y a ver qué pasa. Este es el segundo que tenemos exactamente como lo tenemos. A ver qué pasa. Vale. Lo ideal sería la montaña. La montaña estaba en otro sitio, creo. Aquí está la S. La S y girada. Ajá. ¿Qué otro símbolo había más aquí? El palito. Pero el palito, ¿cómo está? Porque yo diría que está exactamente como lo tenemos. Sí, está exactamente como lo tenemos. O que el palo de arriba es distinto. Pero no es que... Como de distinto es el palo de arriba. Que está más para arriba que para abajo. Cógelo igualmente. Sí. ¿Esto es nuevo? No, estamos al principio de nuevo. Vale. ¿Y tú por qué nos gustan tanto estos puzzles? Les gustan mucho. Sí. A ver. Vale. A ver. Vamos a intentar esto. Bueno, bueno. Están pasando cosas. Yo qué sé. Vale. ¿Es J? En el claro hay una sombra que se asemeja a un paciente. Oye, pues que bien diseñado está este humano. Que le distingues por su sombra. Puedo ver a través de ella. En el otro lado hay cuatro hombres que se preparan para algo importante que desconozco. ¿Cómo? ¿Cuál se están preparando una pizza? Sí. Ah, este es mío. Este capitán es Kit. J, ¿estás seguro de que puede ayudarnos a cruzar la niebla a salvo? Este es J. Sus resultados son extraordinarios, Anthony. Es la mejor oportunidad que hemos tenido de esquivar la mirada del custodio. O sea, que J estaba puesto en esto. Sí, eso parece. J no lo arrastraron. Oye, oye. Sí, sí. Es un hecho que el capitán sobrevivió. No encuentro antes. Incluso mantuvo a un compañero a salvo. Por fin conoceremos lo que se esconde tras el telón este que hemos montado en esta pared. Esto lo estáis haciendo solo por curiosidad, hijos de puta. O sea, que el tema de los aristócratas y el tener mucho tiempo libre suelen hacer estar miedos. O sea, yo pensé que se dediquen al cultivo de la orquídea. Bueno. O a diseñar máscaras que tengan un poquito, ¿sabes? Un poquito de puta gracia. Vale. Porque es todo blanco. De fondo había estatuas, quizá. Haciendo un círculo. Ah. ¿Cómo estás? Q. Vale. Pero sin la sangre antes. Entiendo. Bueno, pues esto ha ocurrido, parece, quizá. Vale, a ver. ¿Vas a ir hacia allá? Quizá. Déjame ver qué hayan a la izquierda antes. Vale, ¿podemos ir a la izquierda o para el fondo? ¿Izquierda? A ver. Pues no era izquierda. Bueno, hemos vuelto a donde... Ya está. Creo que hemos superado el bosque y ahora ya toca. Ya estamos bien. Vale, vamos para adelante. Ajá. Olé, bien. Bueno, a ver. Otra estatua. Una estatua enorme de una especie de ser mitológico. ¿Un pájaro con cabeza de león o de lobo? ¿Pone lobo? Sí, pone... Los leones y los lobos tienen cabezas muy distintas. Entiendo. O sea, vale que eres psicólogo, no zoólogo. Pero yo creo que entre un león y un lobo deberías poder distinguirlos. ¿Y yo qué soy? Animalólogo ahora. Oye, en la descripción puede leerse 30 pájaros. Ni uno más, ni uno menos. 30. Elf. ¿Qué? Yo no te quiero hacer daño. ¿Pero que toca parar o qué? No, es que algo me dice que tenemos que volver al bosque. ¿Por qué? Porque ese algo es la guía. ¿Al bosque? Al bosque. Y en este bosque... Tenemos que encontrar primeramente el tridente. Pero es que lo del bosque ya lo hemos hecho. No, tienes que poder entrar. No. El bosque ya está hecho. No puedes moverte hacia la derecha ni hacia la izquierda. Hacia la derecha me acabo de mover. Y hacia la derecha, izquierda, todo es salir. ¿Por qué? ¿Hay otra cosa que no sea esto? Pues sí. Igual es fluff. O sea, que no es importante. Pues igual. Vale, no vamos a decir que no es importante. Claro. Es como lo del que si estás un rato parado viene un cuervo y dice... ¡Me ves más! Pues igual es eso. Pues nada. Venga. Nada ominoso. Todo bien. Nos estamos subiendo al sacrificio ritual. Ah, qué chalcuatro. ¿Cuántas escaleras crees que había en Gondor? ¿En Gondor? Sí. ¿Qué específica es esa pregunta? Yo digo que muchas. Yo también, sí. Un número concreto. ¿Eso es una pluma? Una pluma negra inusualmente grande. ¿A que estamos en el Dark Souls de verdad y viene un cuervo que nos lleva a Norlondo? Sin embargo, su peso es extremadamente ligero. Es una pluma. Es casi como si fuera una pluma, chaval. Se nos faltaría que pesara encima ¿Esto para qué? ¿Para hacerle cosquillas a alguien? A ver, no, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Que nos llevan a Orlondo? ¿Qué es ese sonido? Hay algo ahí fuera Que se apresiva No, espera, el cuervo nos llevaba Del enlace de fuego a... Escúchame V Y esconderte behind the musgo Detrás de esa columna que también te han puesto Eso nos llevaba al asilo Es verdad Y sí que sí que nos devolvía el tutorial Ah, pues son un poco más de 30 ¿Vemos a través de ellos? ¿Hemos muerto ya? ¿Hemos terminado el capítulo? No Ah, que nos hemos vuelto locos, ¿no? Esto es un flashback ¿Está dormido? Ahora somos viejos Ahora sí Hace tanto tiempo de aquello Pensé que nunca despertaría ¿Has podido hablar con él? Anthony Jota lo ha olvidado todo No recuerda a nada Por eso se olvidó de burrito Y de la muerte los unía Pela santa Es lo mejor Necesitamos tiempo para nuestra investigación Y la amnesia Y la amnesia lo protegerá Mientras tanto Pero si fracasamos Recuerda lo que le ocurrió a Hugo Persona que estoy seguro que a lauriel recuerda ¿Era Hugo la cuarta persona? Yo que sí Sí, pues sí Feniza baja Comprendía los riesgos Y nosotros Nosotros no cometeremos los mismos errores Nuestro suero Será capaz de inducir El terror primordial En condiciones controladas Lograremos superar todas las... Si queréis terror Os vais a una puta casa de terror En la feria del pueblo ¿Por qué la estáis liando de esta forma? ¿Para qué? Es que por Dios Decid pa' qué Pero necesitamos un plan Para guiar de vuelta a nuestro amigo Cuando llegue el momento ¿Cómo se te da Los nudos de colgado? De laurcao Como se diga el nudo ese Menudo O sea Menudo pitote ¿Os habéis montado? Allí estarás seguro por fin ¿Allí dónde? ¿De qué hablas? No sé En la orilla del mar Rodeado de ojos Como amigos Jota Te puedes haber buscado otra gente Y de la máscara Te la has cacho de máscara Allí hago en el suelo Al lado de donde estaba La persona enmascarada Y los otros se han ido Es un fragmento De una máscara rota Un trazo de máscara De tragedia griega Juntamos la máscara Y... Es la máscara sin ojos Que encontré En el escondite de Alexander Sí, bueno Si te lo dices La que llevaba puesto El cadáver Que estaba conectado A una máquina Que cuando la arrancamos Se desconectó la máquina Y empezó una señora A rezarnos en la cara Y me hizo como que No nos estaba rezando La señora en la cara Y nos fuimos de ahí Mientras la señora Estaba en plan de ¡Ay, mira, es buenísima! Y me estaba en plan de Me voy Sí Pues yo creo que Lo podemos dejar aquí Antes de que sepamos Lo que hace la máscara Porque igual nos van Nos llevan a otro flashback Otro flash forward Sí Flash forward forward Vale, el lore Esto es en el instituto Se chutaron drogas Que había diseñado Además el suicida O sea, ni siquiera drogas Que se hubieran No, no, no Las había diseñado El suicida Apuesta Con maldad Eso Cuando lo probaron Por primera vez El que se volvió loco Fue el cura Que se le fue La pinza Completamente Luego Años después De adultos Mejoraron el suero Y lo volvieron a intentar Ellos cuatro Y entonces El que quedó Tarumba Fue Jota Y dijeron Puta madre Mientras sigue Tarumba El cuervo No va por él Cuando llegue el momento De algo indeterminado Le haremos recuperar La memoria Para que vuelva A correr peligro Y mientras tanto Todos los demás No les estaba matando El cuervo Hombre Uno se suicidó Frijoles Quedó catatónico En una silla de ruedas Y ceniza abajo Estoy seguro Que nos lo han dicho Pero yo no me acuerdo Creo que murió Pues Básicamente Murieron todos Le mandaron la carta A Jota Por motivos Y Jota Fue recuperando recuerdos A Sumo Con lo cual Llamó la atención Del cuervo Y se lo llevaron Porque Ten amigos Para esto Para esto Ten amigos Y luego El psiquiatra Que no pinta nada En esta historia Nada Es un espontáneo Se ha colado Se ha colado O sea es que No pinta No forma parte De ningún plan Es como Hola yo buscaba A un señor Con el que hablé un rato Y que desapareció Y como tenía días De vacaciones de sobra Fui a buscarle Y de repente Estoy en otro plano Mi ética profesional Es muy sólida Bueno vale Entonces hemos puesto Un poco de orden En nuestros pensamientos Y en el siguiente capítulo Veremos que pasa Con la máscara esta Esperamos que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.